Ya viene Navidad y el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica les desea que todos sus sueños se cumplan y se hagan realidad. Que en esta Navidad dejes a un lado todas las tristezas y rencores y vivas junto a todas las personas que más amas el espíritu de la reconciliación. Que en esta época no falte la familia, el amor y la felicidad. En esta Navidad ilumina tu árbol con la luz de la esperanza. Demos lo mejor de nosotros a los que nos rodean. Te deseamos lo mejor hoy y siempre y que el mejor adorno de esta Navidad sea una gran sonrisa. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!